El diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, denunció que en el departamento de Arauca estaría funcionando varias IPS como de garaje en algunos municipios. Al parecer existe un cartel de la corrupción dentro de la unidad de salud para habilitarlas. Bastante preocupado por la situación que hoy vive el departamento de Arauca en temas de salud, más conociendo la problemática que tenemos hoy con el COVID-19 y todas las dificultades que hemos tenido en el transcurso de los últimos años en salud. Me parece muy irregular cómo unas IPS que son de renombre, que no se les está persiguiendo ni absolutamente nada, aparecen habilitadas en la plataforma de la unidad de salud, en las plataformas nacionales, sin ni siquiera la unidad de salud verificar las locaciones, el personal y las herramientas que necesitan estas IPS para funcionar, para atender bien a los pacientes de a pie, a esas personas que requieren un servicio de carácter urgente, que requieren una atención inmediata, que efectivamente necesitan una remisión o cualquier situación. Pues pude constatar que en municipios como Puerto Rondón, Cravo Norte, Saravena, Portul, han aparecido una serie de IPS habilitadas. Y vamos y verificamos y lo único que hay es una locación, un local o una casa, a la cual la riendan, le ponen un letrero y que la gente llame a ese número de teléfono. Eso me parece algo desastroso y bochornoso. Según el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, la Unidad Administrativa Especial de Salud, lo primero que tiene que hacer es inspeccionar dónde van a funcionar estas IPS. Porque las funciones de la Unidad de Salud es, primero, inspeccionar y verificar si esta IPS que está solicitando la habilitación para poder trabajar en ese municipio, cumple con los reglamentos de ley. ¿Cuáles son los reglamentos de ley? Que tenga una infraestructura como mínimo, que tenga una locación con todos los materiales que requiere esa especialización que van a habilitar y que tenga los profesionales competentes para atender la especialización que van a atender. Pero no podemos seguir habilitando, llamémoslo vulgarmente, IPS de garaje para que atiendan a la población más vulnerable. Porque aquí no se está atendiendo a la gente de plata, aquí se está atendiendo a gente vulnerable de X o Y empresas, IPS, que son las que contratan el servicio de salud con las IPS y me parece una anomalía. Esta mañana puse en conocimiento eso del director de la Unidad de Salud, el doctor Contreras, hablé con la persona encargada, que es una funcionaria nueva en la Unidad de Salud, y quedó de esta semana a tomar cartas en el asunto. Ella misma me reiteró de que no han hecho visitas para habilitaciones, entonces no tienen por qué haber hoy IPS habilitadas en los municipios con las condiciones y las evidencias que lo mostramos. También se buscará que la máxima rectora de la salud sancione a estas IPS que no estarían cumpliendo. Lo que se debe buscar es unas sanciones ejemplares para todo este tipo de IPS. IPS que no preste un buen servicio, un buen funcionamiento en el departamento, deben de cerrarla y debe de irse del departamento. Pero no podemos seguir jugando con la salud y la integridad de los araucanos. Algunas IPS fueron habilitadas el año anterior y otras este año. Curiosamente hay unas que se habilitaron en el gobierno pasado que yo denuncié que es el mismo cartel que viene habilitando títulos a profesionales venezolanos sin ni siquiera habilitarlos en las plataformas nacionales. Esa denuncia la hice en el periodo pasado y la vuelvo a reiterar en este periodo. Lo curioso es que en este periodo también se vienen habilitando. Entonces yo no sé si es la administración finalmente o paso a creer que son los mismos funcionarios empostrados en un cargo que vienen haciendo negocios y chanchullos al interior de las administraciones que es lo que tiene totalmente frustrado y acabado el sistema de salud en el departamento de Arauca. Porque estas que estoy denunciando las habilitaron fue curiosamente este año. Entonces, ¿qué viene pasando? Estoy esperando reunirme directamente con el director de la unidad. Le pasé un escrito con evidencia y con absolutamente todo para que él constate que sí es verdad lo que se está diciendo. Que no podemos seguir alquilando casas y poniéndole un letrero de mal gusto y decir que ahí funciona una IPS porque es que allá no se van a atender ni marranos, ni gallinas, ni absolutamente nada. Allá se van a atender ciudadanos que necesitan todos los mecanismos y herramientas para que tengan una buena atención. En el departamento de Arauca, al parecer, existe un cartel que estarían habilitando IPS en esta región del país. Hay un cartel de habilitaciones de IPS en el departamento de Arauca. Y eso ya está en conocimiento de la Fiscalía, del Procurador Regional de Arauca y efectivamente del director de la Unidad Administrativa de Salud y la persona encargada ahora de esta entidad que es la que se encarga de habilitar. Entonces, si ellos no toman cartas en el asunto, finalmente vamos a escalonar estas quejas a nivel nacional porque no podemos seguir permitiéndose en el departamento. Las denuncias fueron interpuestas ante las autoridades competentes en el departamento de Arauca.